Y atención pequeños empresarios, porque hasta el próximo jueves 6 de abril está abierta la convocatoria del programa de aceleramiento empresarial, que es liderado por la alcaldía de Medellín y CREAME. El programa está dirigido a empresas que están en etapa temprana, es decir, entre uno y cinco años, y busca potenciarlas y acelerar su crecimiento. Los interesados deben ingresar al portal web www.creme.com.co para acceder al formulario de inscripción.